Aquí se siente, aquí se adora, se alaba a Dios a toda hora. Cristo médico, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Vamos a preparar un rico y sabroso caldito de pollo para mis perros. Mis perros fieles, esos perros que siempre tienen el tiempo para mí. Tenemos siete perros más dos bebés que nacieron. Bueno, esos perros, en cuanto yo me levanto al baño, ya saben, ellos ya están ahí prestos a ver qué, cuidándome. Si alguien me quiere agredir, nunca se enojan, siempre están contentos conmigo, me dan toda la tensión. A veces voy y entro a los cuerpos de mis hijos, se enojan porque les hago ruido, pero los perros no. En cuanto me ven, están listos, bien levantados, así que yo agradecida con mis perros. Y les hago sus caldos, porque a ellos les gustan sus calditos. Son los chifles de Pache Pache.